Hola a todos, hoy vamos a tratar un tema que lo titularemos Café Racers contra Clásicas. La verdad que no tienen por qué ir enfrentadas, aquí por ejemplo en Café Racers acompañamos motos clásicas de motos customizadas que al final es a lo que nos dedicamos. Esta es una CBX 400 por ejemplo, marca Honda con depósito de caguas, aquí ya veis que jugamos con diferentes estilos y marcas. Pero igualmente apreciamos las motos clásicas, como veis tenemos aquí una gran colección, estas son todas nuestras, ya tenemos un vídeo subido con anterioridad explicando cada una más o menos en detalle. Así que bueno, vamos por ejemplo sobre esta, una Suzuki GT, es una moto totalmente original, completísima, al 100% original. Pues bien, podríamos modificarla reversible, hacemos un asiento diferente, le cambiamos el manillar, ponemos intermitentes más pequeñitos e incluso el velocímetro. Pues bueno, hay gente purista que esto no lo miraría bien, ni aún siendo reversible las modificaciones. Bueno, muy bien, les entendemos perfectamente, pero a la gente que le gusta tener una moto customizada, a gusto, que es apasionada de los vehículos, y quiere tener algo especial, tanto sea hecho por sus manos, como por un taller especializado, pero a su gusto, puede contar con ello sin problemas. Mira, por ejemplo, una XT600, esta la hemos customizado al gusto nuestro y se encuentra a la venta. Una moto sencilla, de 600 centímetros cúbicos, tipo scrambler, ya veis como tiene el escape elevado, en alto, llantas de radios, estas del año 89 y arranca patada. La verdad que hemos tenido que recarburarla por el vaciado de bajo asiento, pero bueno, hemos dado en el clavo y va muy muy fina. Arranca la primera y si no es primera, segunda patada. En resumen, una moto modificada no debiera perder valor. Al fin y al cabo, se parte de una moto común, esta es una XT600 similar, por ejemplo, a la Honda Dominator, similar a la XR, y seguro que hay algún modelo más que me estoy pasando, por ejemplo, la Suzuki DR, también están las, esas se llaman las picopatos, si no recuerdo mal. En resumen, hay motos que abundan más en el mercado que otras, por ejemplo, esta, sin problemas, se encuentran en torno a los 1000 euros documentadas y en orden de marcha. Sin embargo, aquí pasamos a una BMW R50 barra 2, que como veis está espectacular. Pues bueno, meter mano a esto, sí que opinamos que es algo más de crimen. Tal cual se ve, está preciosa, perfecta, se cotizan bastante y cualquier modificación sobre ella sería perderle valor. Otra cosa sería que nos encontremos un chasis documentado, estela moto sin depósito, sin guardabarros, sin faro, esta es una pieza cara, y aquí integra el velocímetro y el contacto a la yalda, al arranque. Son faros muy buscados, también son los velocímetros. En resumen, todas las piezas de esta moto, todo el recambio, se busca y está cotizado. Pero bueno, si la viésemos en muy mal estado, como fue el caso de una Café Racer R50 que hicimos, bueno, he dicho Café Racer, pero fue tipo Scrambler, esa nos la encontramos quemada. Por suerte estaba documentada, entonces, haciendo cuentas, salía más económica la customización que la restauración. Al final, para una restauración, tienes que comprar todo el recambio, todo, todo, de fábrica. Y si te pones a desglosar todos los componentes listados, bueno, bueno, la restauración se te puede ir fácilmente a los 15.000 o 20.000 euros, incluyendo rehacer el motor y demás, pero bueno, ya veis las cifras. Mientras que, sin embargo, realizáis nuestros propios soportes, los guardabarros no acudís a fábrica. Pues esto no tengo ni idea de lo que puede costar, pero lo mismo, ¿400 euros un guardabarros de estos? Pues por 70, ya tenéis uno artesanal Café Racer, lo ajustaríais a vuestras necesidades, lo mismo para el asiento, hay numerosas opciones, desde 70, 80, 90 euros promedio, un depósito BMW original, lo mismo son 500 euros, pues adaptaríamos otro, estoy hablando de esta base, pero podríamos tratar sobre otra base cualquiera de una moto de categoría. Y lo mismo con el faro, pues un faro de estos que almacena el velocímetro, lo mismo son 500 euros, y colocamos uno de 70 igualmente bonito con su velocímetro aparte. Es decir, se invertiría menos dinero en una moto customizada que en una restauración. Es por ello que mucha gente se anima a modificar motos buenas. Entonces, bueno, en resumen, que muchas veces vemos motos icónicas, míticas y de categoría, customizadas, y la gente dice, uff, has arruinado la moto. Bueno, lo que ha hecho ha sido modificarla a su gusto, pero no sabemos de qué moto base ha partido. Lo mismo estaba hecho en cuadro, quemada, golpeada por todos lados y con sus medios. Y presupuesto, ha conseguido hacerse algo, así que habría que respetarlo igualmente. Y bueno, por lo demás, ya que estaba con esta explicándolos antes, una XT600, pueden conseguirse por en torno a 1000 euros, customizada, cambio de depósito, subchasis, asiento a medida, faro, velocímetro, intermitentes con sus soportes, manilla diferente. Aquí hemos adaptado una cola de escape Super Trap y pintura anticalórica del motor principalmente, y entre otras cosas, guardabarros artesanales, homologada. ¿Qué puede rondar esto? Unos 5000 euros. La tenemos descontada, 3800 es lo que pedimos por ella. Y bueno, sin duda es una moto muy digna y muy divertida de llevar. Así que nada, que no haya confrontamientos entre Café Racers ni Clásicas. Aquí hay sitio para todos y tenemos que entendernos. Así que un saludo a todos.